¡Yeah, yeah, yeah! ¿Cómo están, amiguitos? Espero que estén de lujo y que les estén gustando las reacciones que estoy dejando en el canal. Estoy tratando de ponerme al día con absolutamente todos ustedes, que me dejan siempre recomendaciones de lujo. Así que gracias, loco, por el apoyo a todos. No te vayas, si llegaste hasta acá y ya viste algún video mío, no te vas el boludo. Y dejame una recomendación ahí abajo. Creo que en la medida que puedo le contesto a todos. Gracias por todo el apoyo a toda la gente que pasa por el canal y me deja un saludo, una recomendación, algo para mejorar. Ahí arriba siempre lo hago mal. Ahí arriba tienen mis redes sociales. Por si a alguno le interesa seguirme, no hay mucho de nada. Soy una persona común y corriente solamente hablando boludeces de las canciones porque no soy músico. No sé si se los dije, pero yo no soy músico, no soy productor, no sé una nota musical. Solamente les doy mi punto de vista y mi criterio personal. Algunas veces, por ahí, alguna canción, lógico, como cualquiera de ustedes, me gusta más que otra. Y algunos artistas también me gustan más que otros. Pero la idea siempre fue intercambiar data. Lo que ustedes me recomienden, yo les digo qué me parece. Y en los directos que hago, los vivo cuando salgo, cuando salgo, porque digo que salgo y a veces no salgo. Cuando salgo, también paso a alguna cancioncita que me gusta a mí, pero la idea es intercambiar siempre culturalmente música. Así que gracias por el apoyo absolutamente a todos ustedes que me dejan una recomendación. Es como que me hacen un regalo recomendándome una canción que les guste a ustedes. Así que gracias de corazón a todos, muchachos. Tengo para reaccionar a Pérenme. Esto es porque a veces me recomiendan cosas nuevas y me gusta muchísimo también estar al palo con la música nueva que sale. Si bien gran parte de mi contenido es rap viejo, me gusta muchísimo estar al día con la música que está saliendo. Así que gracias, loco, a los que me recomiendan música que acaba de salir. Y este es el caso. Esto es Laja, artista, si no me equivoco, de República Dominicana. No sé si vivirá en República Dominicana, pero es un artista de República Dominicana. Y la canción se llama Pennywise como el personaje ficticio de It, que en principio es un cuento y después lo hicieron película. Pero es una obra literaria del gran maestro Stephen King, del cual soy admirador. Sí, soy admirador del terror y Stephen King debe ser uno de los mejores escritores que he leído. Esto es el 6 de octubre. ¿Qué fecha soy? Vamos a ver. Hoy es 11. Yo estoy grabando esto el 11 y va a salir el 11. Así que hace 6, 5, 11 días. ¿Qué? Hace 5 días. Estoy mal, loco. Hace 5 días salió esto. Bueno, pensé por ahí que iban a dejar alguna... La charla, tu, tu, tu. Pensé que iban a dejar alguna datita de quién produjo la canción y nada. Está en el canal oficial de Laja. Así que el que después de ver esta reacción, si te gustó la canción, andaba a apoyar a Laja, loco. Y andaba a escuchar la canción desde su canal. Vamos a ver qué onda. No escuché la canción, no vi video. Así que vamos a ver qué onda. Laja. Y un saludo para la gente de República Dominicana, loco, que por ahí deben andar mirándome. Porque me recomiendan bastante música de República Dominicana. Y nada, cariño gigante. ARD. Vamos, loco. Estoy hablando un montonazo y no arranco nunca, pa. Suki. Cuando me ven que estoy haciendo así es porque al costado tengo la pantalla donde veo el video. Arrancó oscurito. El sonido oscurito tiene el beat de entrada, eh. Me olvide de decir esto, pero Laja hace drill. Acá hay un hashtag que dice Spanish drill y es un artista de drill. Por ahí, la verdad, no quiero decir mal, pero por ahí hace trap también. Pero yo todo lo que escuché hasta ahora, que escuché unos cuantos temas, hace drill y lo hace excelentemente bien. El drill entiendo que está pegadísimo en Estados Unidos. En Latinoamérica está pegado, pero en algunos países. Acá en Argentina se escucha, pero tampoco es que suene por todos lados. Pero hay buenos artistas de drill, por supuesto. Y no la hace. Buenos días, soldado. Te hablo desde la base. La guerra está crítica. La yorda bajaron explícita. Te da muy te cae como ley de la física. Nosotros salimos de noche. Una bala te toca. Tú sientes la química. El verpaso te deja en el piso. Tú te quedas loco. Como haciendo mímica. Como haciendo mímica. Tu gente son fufu. Eso lo sabemos. Frenamos a tu bloque. Le damos un novemo. De eso no sabemos. Después que te freno. Son betamona. No aguantan dos remos. Lo que sabes. Aparte del flow asesino que maneja Laja. El beat es de... Por eso estaba buscando data del beat. A ver quién lo hizo. Porque normalmente son unos beatazos, loco. Y este no es la excepción. Es un beatazo cuando explota. Es una hermosura, loco. Tu gente son fufu. Eso lo sabemos. Frenamos a tu bloque. Le damos un novemo. De eso no sabemos. Después que te freno. Son betamona. No aguantan dos remos. Lo que sabemos. Y andamos sin frenos. Tú sientes frío. Ven que yo te quemo. Los puntos quebraron. Por culpa de meme. Se la dejé caer. Por tal de mamagüevo. Tienen como un bailecito específico. Lo vi en muchos videos de drill. Tienen como un bailecito específico. Que se ve divertido, loco. Eso no sabemos. Después que te freno. Son betamona. No aguantan dos remos. Lo que sabemos. Y andamos sin frenos. Tú sientes frío. Ven que yo te quemo. Los puntos quebraron. Por culpa de meme. Se la dejé caer. Por tal de mamagüevo. Como un comentario. Tu bloque lo fijo. Por mi madre. De ahí nos salimos. Esto no es Free Fire. Pero te platino. Ella es contraria. Pero así. Y es básicamente. Por ahí. La temática. Es parecida al gangsta rap. Música de calle. Hecha por gente de calle. Y la vida de la calle. Es algo. Está muy usado el recurso de poner una doble voz. Como distorsionada de fondo. A mí personalmente me gusta. Pero sí. Se usa muchísimo. Y sobre todo. En el trap. Y en el drill. Se usa gu 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 gu. A mí particularmente me gusta. Y me parece que le sumo un puntito a la canción. Siempre que esté bien ubicado. Y por ahí. Donde cae mejor. Si está toda la canción con doble voz. No sé si está tan buena. No llores. Te vamos a romper. Degranamos el bron. En menos de un mes. Antes de que la nieve caiga. Uno de ustedes tiene que caer. Yo le dije que brego con yo. Y a mí no le llegó. Hasta que le solté. Tengo todos los trucos de alma. Estoy que me muevo como el San Andrés. Yo no creo en nadie. Paro por mi vía. Salimos a matarte. Oyendo Jeremia. Tu gente caliente. Y tu chorita fría. De aquí uno me tope. Quiero ver el día. Él está caminando. Uh. Le está metiendo con toda la... A loco. Tate oyendo Jeremia. Tu gente caliente. Y tu chorita fría. De aquí uno me tope. Quiero ver el día. Él está caminando. Por el más allá. Screen de black. Por el más acá. Parecemos hombre. Y la cara tapada. Él tiene fucco. Lo voy a asegurar. L a bala. Pa' que me repete. Corto el del drill. La perforación. Representando a todos los BB7. El peine cogía 17. Y soy un sufrido como 37. A tu peine le falta la bala. Ven pa' mi bloque. Pa' que lo complete. En verdad... Loco. Tremendo flow, boludo. El drill. La perforación. Representando a todos los BB7. El peine cogía 17. Y soy un sufrido como 37. A tu peine le falta la bala. Ven pa' mi bloque. Pa' que lo complete. En verdad hay un ludo que me aquiete. Ando en la calle. Y no creo en leyenda. Si frenamos, pues no te sorprendas. Quitamos los pláticos y también la prenda. Eres otro app que tenemos en la agenda. Son demasiado tiros. Dudo que comprendas. No te sorprendas. La rompe tiene tremendo flow. Y aparte el gitazo que mete es increíble. Quitamos los pláticos y también la prenda. Eres otro app que tenemos en la agenda. Son demasiado tiros. Dudo que comprendas. No te sorprendas. Los diablo del frío. Entrando a la escena. El grillete que tú tienes en el pie. Métetelo por el culo. Pa' ver si te suena. Y ese caco rojo. Tú te sientes sirena. Y si te seis meses. Te sientes suprema. Pa' qué diablo tú quieres joder el banal. Si en el VX somos una colmena. Toronchota. No cogemos cabra. Tampoco demonios. Solamente en los sure de mi territorio. Si tú te sientes que tú eres un animal. Tienen que meterlo. Topar manicomio. Solo hay paranoia. Se llenan de odio. Si no te matamos. Demasiado obvio. Yo siempre paro con el dedo frío. Y mi única guerra son con el insomnio. Y yo quiero enguerrear. Sintieron el key. Ahora se mueren. Te vamos a dar tiro todos los week-ends. Vamos acelerado. Nadie me detiene. Mi tola en tu capo. Nadie la detiene. Me cingo a la llama. Quiero que se queme. Ahora son mesera. Estoy claro de ustedes. Frío bajo cero. No te me congeles. Después funeraria. Y toditos se mueren. Un temazo, loco. Una potencia. Un poder. Bien, bien de la calle, loco. Sintieron el key. Elea balla. Elea balla. Capo music. Capo reto. Maní que el sábado. Casimo Chinola fan. Where you at? Eh, che. Me pareció un temazo, loco. Así que, gracias al que me recomendó. Este temazo de Laja. Se llama Pennywise. Acaba de salir. Va, acaba de salir. Hace cinco días. Pero está recién salidito del horno. Así que, eh. Vayan a apoyar a Laja, loco. Que la está rompiendo. No es la primera vez que escucho algo de él. Me parece que es un crack. Que la está rompiendo. Así que nada, amiguitos. Al que me lo recomendó. Gracias, loco. A vos que me recomendaste esta canción. Te mando un abrazo gigante. Y gracias por el apoyo a todos. Eh, ya saben. No se vayan a ningún lado. Sin dejar la recomendación ahí abajo en los comentarios. Y lo otro. No se vayan a ningún lado. Sin suscribirse. Darle like. Activar las notificaciones. Que nos vemos en el próximo video. Acá la vuelta, vieja. Les mando un abrazo gigante a todos. Gracias.